Saludos viajeros, soy Yoritomo, bienvenido a un nuevo video de Hearthstone hoy os voy a traer un mazo de Faith Hunter para ir full smorg a la cara del oponente son muchos bichos de coste 1, 2, barretito, barretito todo las armas, las armas de 1, las armas de 3, tenemos la hydra, tenemos el monstruo de carne el gusonaco, muy fácil, a la cara y a reventarlos para arriba vamos a partidas con rango, estamos en rango 15 pues nos quitamos parchan, nos quitamos el maestro alcanes, nos dejamos el 3 para caverna yo siempre me lo he dejado el mal inicial siempre suelo bajar el coste, quizá en este mazo es mejor quitárselo uff, la mona se ve muy lenta, pero bueno, no hay problema pasaremos matando los primeros turnos con nuestra arma y luego intentaremos bajar el gusonaco rápido vamos a listo no tenemos nada que hacer poder de héroe vale, gatito gatito moneda poder de héroe poder de héroe poder de héroe esto lo guarda la moneda para jugar este 1-4 así que, jugador de héroe, no me complico ya va a dejar más gatito en algún momento incluso con el descargarlo para matar los tiros para meter todos los daños a la cara el arma dejamos el arma pegamos una vez en el turno hidra en el turno jugaremos la hidra casi seguro y el gusano que vaya a agarrar el 6 de coste también interesante esto pero quizá en turno más sacar rinoceronte con los gatitos puede estar bien para limpiar en algún momento ahora vamos a pegar de nuevo el arma ahora vamos a pegar de nuevo el arma y ponemos la hidra voy a intentar darle winfury o algo así a la hidra jugada regada la hidra no se puede poner a pegar exactamente me va a intentar matarme con mi propia hidra voy a hacer una jugada lenta voy a pedir una limita supongo que miedo pero de ataque quiero mucho daño y más daño vale al esfuerzo a limpiar o si no lo bato voy a suponer que no le va a poder hacer 4 golpes a la hidra así que es bastante posibilidad de que sobreviva yo vale en el mental no no por favor uno uf vale pues hemos ganado dos creo o no vale pues hemos perdido increíble menuda remontada me ha hecho un muchacho bueno pues nada no me ha salido muy bien me la he jugado con la hidra y me ha salido así tengo alguna opción de ganado bueno esto lo tengo que matar si quiero sobrevivir esto lo tengo que romper si o si una bestia una bestia una bestia vamos a hacer esto después va a llegar a ser un cargador guapo son 7 los 9 y los 11 pues me ha mal matado primera partida hemos perdido y no más yo creo que hemos tenido un comienzo muy lento por un mazo rey y ha abusado de mi hidra el mago nos va a ayudar a matar sus pilatitas de nivel 1 de coste 1 de mana nos quedamos con el compañero animal y la hidra en nuestra cara me quedo el arco y esperamos algún coste más barato vale quizás con este mazo no hay que quedarse el trepa caverna de mano inicial es muy arriesgado necesitamos si o si turno 1 agarramos o face estoy acostumbrado a quedarme con otro mazo trepa caverna siempre y puede que ni este mazo no ah pues estamos guardados vamos a pegar aquí y tenemos una nueva moneda con vallon y van matamos esto vale no estamos teniendo mucha suerte en esta partida ni en la anterior, se puede tener héroe, jugada lenta, puñalada, vamos a pagar con el arco, la cabeza y vamos al pirata. Otro ton, como en la otra partida, el mismo ton, no quieren que le pegamos la cabeza, pues hacemos esto en el arco, creo que puede haberlo bien, pero no aquí, pero la han pagado el arco, la cabeza 3. Vamos a ver cómo se defiende, bicho de fuego, agente, bicho de fuego, pega la cabeza, igual que ve aquí para armar, puede que tenga plantas, pesadillas, óseas en la mano, cartas caras, vamos a pagar esto, gusano gigante, y me llevo a gastar con un ton, te pego ya. vamos a pagar esto, pacha, planta que niña, vamos a pagar esto, pacha, planta que niña, pues creo que le vamos a pagar con el héroe, y se puede darle a tal, con un topo. Con matar, se dirán 3, y 5, 9, y 2, 11. Creo que prefiero hacerlo con el héroe. Si no me hace 23, y no tiene ninguna carta para curarse, podremos vencerle. Vamos a matar por el héroe, son sus 5 ganas, y ahora. Pues es importante usar el primero, ah, por lo menos lo voy a decir aquí en intervención, perdón, pues una victoria para este mazo. Vale, y contra pícaro, yo pienso que sí, que en alguna lista debe ir bien contra pícaro. Contra magos, sacará pao, puede que también vaya bien, pasa que sería muy mal. Y contra p ¡Suscríbete! 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 ¡Que voltea de tocar la guapa ваши avanza para la valla! ¿En la cabeza? ¡Y esta un poco de estación, no chucho! ¡Hala! ¡La mancha por el héroe! ¡Hala! que la tenga que actuar con mal alma ni en la mesa, eso es lo ideal Gracias por ver el video 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 Y nada, espero que os haya gustado el video Gracias por ver el video